¡Oh chiquitillas! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Cuéntenme cómo llevan este mundial, cómo lo han visto ¿Qué sorpresas se han llevado? Yo evidentemente me he llevado bastantes Hemos estado hablando mucho, muchísimo del mundial en TikTok Así que por ahí si ustedes tienen alguna, no sé, quieren estar más cerca de mí y demás Podemos estar platicando ahí en Instagram, en TikTok, en donde estoy subiendo cosas diarias A veces una, a veces dos, de todo, de los zapatos que utilizan, de los resultados, hablamos poco, hacemos por ahí en vivos Entonces, invitados, invitados todos los que quieran gozar por ahí Hoy vamos a platicar rapidito, rapidito de este zapato que tenemos por acá Que es el Puma Future, Puma Future, bueno, cosas que decir, no sé, no sé si muchas cosas que decir, pocas cosas que decir Pero la realidad es la que sigue, le hicieron una edición especial a Neymar Hay ediciones especiales casi que por todas partes, ¿no? Por ahí, por ahí, miren, les voy a enseñar unas fotos de justamente las ediciones especiales Que hasta el día de hoy, sabemos, está esta de Cristiano Ronaldo Que justamente va a estrenar también el día que estamos viendo este video Que ya saben que me gusta bastante, pero que no llegó a mi país, ¿no? No llegó a mi país, entonces no pudimos comprarlo Pero compramos, sí, unas, unas de la edición del Mundial Que justamente les voy a subir el primer video el día de mañana Entonces, estén atentos por ahí Esta, como les digo, es la primera edición especial que sabíamos que había para la Copa del Mundo Nada, pues de esto ya teníamos como un ratito, creo que fue la primera que sacaron La siguiente que sacaron fue la de Lionel Messi Lionel Messi también tiene su edición especial La cual también tenemos un video hablando en donde yo les digo que me gusta Pero hay otras cositas que digo como, y no me encanta, ¿no? Como que no termino de saborearmela Y por último, está ya también la de Neymar, ¿no? Que es justamente la que vamos a platicar hoy Esta, esta sí me sorprendió Ah, miren, pues justamente aquí Aquí está una foto que hicieron mis amigos de Pots Club Justamente están las tres ediciones especiales, me imagino Ah, miento, también está la de Raheem Sterling Raheem Sterling también tiene una Cristiano Ronaldo Y bueno, Goretzka en este, en este, en esta foto que están ustedes viendo No está utilizando una edición especial Está utilizando la siguiente generación de Predator De lo cual, si ustedes gustan y mandan Pues estaríamos platicando básicamente para la siguiente ocasión Entonces, hablemos de la de Neymar Esta sí me sorprendió un poquito como les estaba yo diciendo Porque no sabía yo, no había indicios de que íbamos a tener una edición especial O algo por el estilo De repente, pues simplemente la vi De hecho, es más, yo lo vi en un entrenamiento Todavía utilizando estas de aquí Ya ven que a él le hicieron una edición especial así como plateadita O algo por el estilo Era como plateadita y uno de los dos zapatos estaba en rojo Con detalles en rojo Y otro, otro zapato estaba con detalles en azul Esa que a mí no me gustó mucho No sabía si era la que iban a utilizar para la Copa del Mundo De hecho, yo pensé que sí Yo pensé que esa era la que iban a utilizar para la Copa del Mundo con Neymar ¿Cuál fue la situación o cuál fue la sorpresa? Que no, que no utilizaron esa para la Copa del Mundo Y luego son el tipo de cosas que no me gusta de los zapatos de fútbol Literalmente los ocupó uno, máximo dos o tres partidos Y no se los volvió a ver Entonces imagínate por ahí Digo, si te los compraste y te gustan y tú los quieres sin problema Pero de repente también puede ser Pues que uno quiere sentir la ilusión De que estás utilizando los mismos zapatos Que tal futbolista o algo por el estilo Y pues si le dan uno o dos uso Imagínate, no tienes ni siquiera una foto para comparar Pero bueno, básicamente Como ustedes se pueden dar cuenta Yo observo más o menos el mismo zapato No me estoy refiriendo No me estoy refiriendo a A la tecnología Claramente en cuestiones de tecnología Sí, evidentemente es el mismo zapato Que podemos encontrar en Puma Future Que ustedes saben que yo me compré Este zapato de aquí Este zapato de aquí es el que yo me compré Aquí también vamos a ver el otro El que yo me compré es este Y por ahí ya le hicimos Este Los videos que corresponden Y obviamente un zapato Que a mí me encanta No he tenido la oportunidad De ir a probarlo al campo Pero obviamente lo haremos Y subiré los videos Y me parece un zapato muy muy bueno En cuestiones de tecnología Va a tener lo mismo Aquí lo vamos a revisar ya directamente En el de Neymar Antes de ver las situaciones estéticas Ah bueno, pero el suyo no se ve El suyo tiene aquí como una Como una firma Antes de esta letra Que dice Dream O eso es lo que yo leo El otro si trae Que tiene en cuestiones de tecnología Lo cual es el Fusion Fit El Evo Knit Pro Y el ACZ Elite El ACZ Elite Es lo de la suela O sea, ya ven que tiene la suela Como en este estilo Este es el ACZ Elite Luego el Fusion Fit Y el Evo Knit Es esto Esto es el Evo Knit Toda la parte del empeine Que tiene hilo Y que evidentemente es de altísima calidad Y el Fusion Fit Es esta partecita de aquí En la cual se fusiona Por eso se llama Fusion La parte de la tela Con los materiales Que no son tela Llámenle ustedes Como quieran Textiles O como ustedes Como ustedes gusten y manten Bueno Ahora si Dicho lo dicho Y visto lo visto Hay que hablar De las situaciones estéticas Esta es una edición especial Que seguramente Se va a rockear Está chido Está chido Que tengo una edición especial Para la Copa del Mundo Siendo uno de los futbolistas Más influyentes No nada más de la Copa del Mundo Sino en general del mundo Me parece que está bien Me parece que es algo Que tenían que hacer Y por eso es que creo O me da la impresión a mí De que es el mismo zapato ¿No? O sea Porque a lo mejor No estoy seguro Claro A ver Estoy pecando de especular Porque por supuesto No me imagino que Puma Diga así como Wey se nos olvidó La edición especial Pues chingue su madre Ponle a este Un poquito de dorado Y ya y que muera No, no lo veo de esa manera Digo estamos hablando De Puma No estamos hablando De mi grupo de cuñados Entonces Seguro no fue así Pero da esa impresión Aunque por otro lado Esta es como La versión negativa Aunque por otro lado La versión positiva Oye solamente le hicieron Dos o tres tintecitos Dos o tres cambiecitos A una bota Que estamos ocupando todos Vamos a ver Este como color Salmón Es como Es como un rojo Pero que le va tirando a rosa Ya teniéndolo en persona Se ve bastante Bastante distinto Y tiene Toda la parte Toda esta parte Que estamos señalando Y que ustedes están viendo Digo no No estoy señalando Algo que no estén viendo De dorado Por ahí va a tener Algunos detallitos Distintos Básicamente Es eso Es que por aquí Dice Ah ya En realidad Este Aquí dice Dream Chaser Que es como Un perseguidor de sueños Más o menos Eso es más o menos Lo que dice El izquierdo Justamente dice Chaser Y el derecho Dice Dreams En este caso Yo pensé que solamente Decía Dream Bueno si dice Dream Y justamente Tiene como ese dorado Que ya Ya veremos Cómo se ve en el campo Hoy solamente Se los estoy hablando así Y pues no sé La verdad no sé Qué tan Qué tan convencido O no estoy De cómo De cómo se mira Luego Tiene un detalle Del Puma En rojo A mí esta parte No me gusta Quiero decirles Que a mí No me gusta Me hubiera gustado Algo distinto No sé exactamente No estoy pensando En algo en específico Pero a lo mejor Un poquito más sutil Pero en realidad Creo que para esta Copa del Mundo No hubo nada sutil O sea no 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 se hizo nada Que dijeras Oye no Pues está ahí Como que Como que Para que le atines O para que tú lo intuyas No Todo Todo fue tal cual Y luego Está esta parte Todo Todo esta parte Del zapato Puedo decir Pero bueno Seguramente en persona Se ve mejor Porque eso me pasa mucho Hay cosas que en internet No se ven tan cool Pero ya una vez Que las ves en persona Dices Wow no Qué detalle Y esto seguramente Debe de ser así Porque como brilla Y obviamente el significado No el significado De lo que De lo que es Pues justamente No nada más para Neymar Sino también para uno Como coleccionista Y demás Lo que es Oye Una bota Que además No sabes Si es con la que A lo mejor Y llega a algo más En la Copa del Mundo Eso Eso es algo Que siempre por supuesto Que siempre por supuesto Cambia Ahora A ver Yo tengo una duda Porque aquí en Fury Headlines Fury Headlines Te enseña Este zapato En donde tiene Esta suela cromada La cual si me preguntan A mí No se ve tan cool Creo Creo que las suelas cromadas No siempre son padres O sea Hay veces Que no se necesita El cromo O sea No se necesita El cromo Y que de repente Si la sueltan Y demás Como este Este sería el caso En el que digo Brother No No Demasiado Como que no me encanta Pero en Football Motion Que es esta La bota que se vende Esta suela Si me gusta Esta suela Si me gusta Y es más Creo que acompaña Más el zapato Mira O sea Si tú observas Así el zapato Ya Ya visto Como el doradito Como puesto Así Con la suela En este estilo En este estilo Como rojo En donde Tiene también El Dream Chaser Me encanta O sea Me encanta Ese si Si creo que va mucho Y creo Que le da un contraste Bastante Bastante bueno No sabemos Cual es la que La que vaya a ser Ya mañana que juegue O bueno Hoy Depende de cuando estén viendo el video O de cuando lo suba yo también Ya cuando vea yo Como El partido De Neymar O bueno El resumen Ya podremos hablar De cual fue la suela Que vimos A mi de momento Me gusta esta Escuchenme Digo escuchenme Díganme ustedes Si les gusta la otra En fin Chiquitillas Eso es lo que vamos a ver En el tema de Neymar Y su Su edición especial Esos son los comentarios Que yo tengo Claramente no la vamos a comprar Porque yo tengo un zapato Que básicamente es lo mismo Pero Pero con otros detallitos No Es básicamente lo mismo Solo que A lo mejor el detallado Y la suela La laca es distinta La laca es esta Del que yo tengo Acá por ejemplo Tiene los detallitos En dorado Por supuesto Que tenían que cambiar algo Pero en esencia Es lo mismo Así que no No las voy a comprar Pero por supuesto Teníamos que hablar de ellas Así que cuéntenme Que dicen Que ven Que observan Y como siempre les digo Unansen Nos vemos en las otras redes sociales Y aquí mismo también Para seguir hablando del mundial Porque esto está cada día Más y más Sabroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!